Hola chicos de Casamete2 en un nuevo gameplay de un formario y lo estoy grabando porque vi varios gameplays y me han dicho pases de desbloque, que asco esto y con él ya estoy jugando unos ratos pero no he podido pasar ni siquiera el checkpoint porque es MUY DIFÍCIL es horrible esto, enserio, enserio que si me voy a arreglar un poquito el micrófono acá, creo que ya creo pero que carajos le pasa a esto hombre, creo que es acá, es acá, es aquí, es aquí checkpoint, vamos, creo que es, si acá, acá, me cago en la puta, chiamala, uy, oh, chiamala, 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 chiamala colegueraleo correeuuu si se llama el, 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 Spacely watch out, bueno, bueno, no, no, no importa uy Ay, no puede ser Qué asco de juego ¿Qué pasa ahí, hombre? Desde acá es... ¡Bum! No me acordaba de eso No, 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 pero... Está buena la idea del jueguito Creo que está arriba Ay, pero los dos no pueden ser abajo, hombre ¿Cómo me hacen esto? Uff, uff Pero, ¿qué carajos? ¿Cómo se hace este maldito juego? A ver, es aquí Oh, me detengo Oh, no, 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 no No, 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 no Es aquí 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 Y es aquí No, 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 no... Uff, uff Uff A ver, es aquí Es aquí Es aquí pero no es que nos salta ya 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 tengo una idea bueno 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 este salto aqui este me voy para abajo coñas hombre este es el juego mas dificiente de la historia este juego no 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 tiene un sentido ah que no 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 va a llorar a ver esto es aqui uff que peruquica no era el de arriba no era el de arriba me caguen a ver 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 que eso voy a chear bueno 109 si llego a las 120 y no me ha pasado esto acabo el gameplay y que me la pede todo me la pede todo bueno a ver a ver a ver a ver esto pim pam popayán esto es aqui esto es aqui no se si no se si acabara algo pero uff que la lio paredisima acá hay algo bueno 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 tampoco nos estresemos tampoco es para tanto el juego es de pasarla bien y no me voy a estresar a ver mira que como es ufff ufff check point check what bueno checkpoint check que carajos pero no esto es que ya es ahora si es imposible hombre Pero es que vea De dos en dos en dos Pero no salta No salta Me cago en Vea eso A ver, es acá, corro Salto y salto Pero es que no salta, voy a llorar Ah, bueno Which this one Which one this Ah, que cual de estos Este, este Este no ¿Por qué me pasa esto a mí? No, no, puede ser verdad No, no No, y vean, otra No se puede ser así No A ver, es este, ¿no? Este lo salto Este me salto, este lo salto This one, this one, this one Ay, esto pasó Vamos por, por Vamos Nunca me había sentido tan superado en esta vida Y bueno Empezamos con los hardcore game A ver No, es que Eh, bueno chicos Acá dejo el gameplay Voy a seguir subiendo un formario Pronto y Últimos segundos de esto A ver Si, si, si no es una nada Pero bueno Y pues Espero que les haya al menos gustado De que se tratara el juego Y todo eso Para que lo conocieran Y lo jugaran Y bueno Si les ha gustado más Like Y voy a subir más Hasta luego